¿Dónde crees que ha estado esa clave de poder conseguir los tres puntos? Pues imagínate, yo creo que sin el gol, porque está claro que en un partido sabemos que ellos se iban a encerrar bien, que los señores esperan a contra, y bueno, pues sin hacer un gran juego hemos hecho ese golazo de hecho Bruno, y eso quiere decir que nos ha abierto un poco más el partido, y a raíz de ahí el equipo ha generado dos o tres ocasiones más claras para ampliar el marcador. No sé cómo lo visteis desde dentro, pero desde fuera dio la impresión de ser un partido muy poco vistoso, muy tosco, muy áspero, ¿no? Sí, más o menos como sabíamos, como sabía planta también el de la Copa, y bueno, pues actualmente hoy nos vamos a adelantar nosotros primero también, y bueno, pues a raíz de ahí el equipo excesivamente ha estado bastante bien, y es importante mantener la portería a cero para coger confianza, y sobre todo pues tres puntos que nos van a dar mucha moral, ¿no? Pero quizás un partido donde el Deportivo estuvo más seguro que en encuentros anteriores a lo mejor, ¿no, Ricky, en el campo? Sí, vamos a ver, también ellos son fuertes a la contra y a balón parado, ¿no? Y bueno, nosotros efectivamente hemos estado bastante bien, y ya te digo, igual que con el 1-0, pues en el segundo tiempo hemos tenido dos acciones, tanto la de Bruno o la de Pesce, que manda la tierra a la falta, y bueno, pues ahí también, pues con ese 2-0 quizás también hubiera sido un poco más de tranquilo. Un peaje bastante alto con la lesión de Nelson, ¿no os deja ahora a ti y a Bodipo como únicos delanteros? Bueno, desafortunadamente para nosotros es una baja muy importante, sobre todo pues a nivel colectivo, ¿no? Yo creo que siempre que salía Nelson, pues aportaba, y bueno, pues está claro que ahora tanto Bodipo como yo, pues nos quedamos solo como referencia, ¿no? Pero luego igualmente por jugar hay varios jugadores, entonces, bueno, ahora mismo, pues estamos para seguir trabajando y para que no pase nada. Caragoza, Levante, ahora empieza más la Liga del Depor y quizás, pues más problemas de ganar y de salir de esos puestos, ¿no? Sí, hombre, ahora nuestro objetivo es preparar el partido para Caragoza para conseguir 3 puntos más y, bueno, pues a ver si esta trachilla que veamos buena, pues la seguimos ampliando, ¿no? Vale, muchas gracias. Gracias.